Este sábado en Detrás del Arte, no se pierdan el maravilloso trabajo de Neptalí Pesada. Miren estas maravillas, realismo, surrealismo, un trazo maravilloso, una textura de la piel humana, la figura femenina realizada. Detrás del Arte, con Fernando Ríos. El sábado, ya está, sábado, a las 6 de la tarde, chau. TV Perú, somos todos.